Música Que inspirado el creador cuando hizo la mujer Ay que bueno que le encargó que se dejara querer Y trago al mundo esa piel, ese debe ser su nombre Y le regaló a los hombres azúquita pa'l café Que que, que que, que fue, que fue Azúquita pa'l café Que que, que que, que fue, que fue Azúquita pa'l café Y que hermosa variedad, que mucho hay pa' escoger Y a mi no me importa cual, siempre que sea una mujer Y no hay oro ni diamante, que compare con su amor Ahí se rinde el más valiente, el más lindo y el mejor Que que, que que, que fue, que fue El más lindo y el mejor Que que, que que, que fue, que fue El más lindo y el mejor De la costilla de Adán Morigán Que hizo Dios a la mujer Y le regaló a los hombres Un huesito pa' roer Que sabroso este desfrío Y arrimarse a una mujer Que buena es la sinvergüenza Cuando se deja querer Que que, 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 que fue, que fue Cuando se deja querer Que que, 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 que diga que fue Cuando se deja querer Que, 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 que Gracias por ver el video.